Una menor de 14 años se dirigía a su casa en el barrio Tarijeños en Progreso, cuando un hombre la gaza brutalmente e intenta violarla. Esto se suscita a un hecho de una menor de 14 años cuando se conducía hacia su domicilio, se dirigía en realidad hacia su domicilio, es intervenida por una persona agresora de sexo masculino, quien se encontraba encapuchado. El agresor procede a agarrarla del cuello y trata de jalonearle hacia un lugar oscuro. La denuncia posibilitó que el sujeto esté aprendido en la estación policial de Moto Méndez. Es donde la menor pide auxilio, logra hacerse soltar y se dirige hacia su familia. Posteriormente su familia junto al presidente del barrio se comunica con la EPI Moto Méndez, donde ellos se constituyen al lugar y cuando este agresor se estaba dando a la fuga, subiendo hacia un micro, es donde proceden a prenderlo y conducir las dependencias de la EPI Moto Méndez. Posteriormente su familia junto a la EPI Moto Méndez.